Hola, un saludo muy especial. Para todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Catalina González Arango y soy paleoecóloga, es decir, que me dedico al estudio de los ecosistemas tropicales en el pasado por medio del uso de muchas herramientas, entre ellas el estudio y el análisis de los granos de polen que se sedimentan en los lagos y en el fondo del mar. Pues realmente lo que a mí me apasiona es entender cómo los ecosistemas tropicales han respondido, por ejemplo, a cambios climáticos pasados, a la actividad humana en el pasado, a eventos tectónicos, geológicos. Particularmente en los últimos años me he dedicado mucho a estudiar el impacto de los volcanes en la vegetación tropical. Así que, pues, es un poco como estirar la línea de tiempo para los estudios de ecología y hacer un vínculo entre, pues, escalas de tiempos de millones de años con las escalas de tiempo presentes. Entonces, a eso es lo que yo me dedico. Actualmente soy profesora en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Ciencias Biológicas. Pero por la naturaleza de lo que yo hago, trabajo muy de cerca con colegas de otras unidades, particularmente del Departamento de Geosciencias, de Antropología, de Ingeniería, etc. Yo inicié como ingeniera forestal porque quería una carrera en la que se mezclaran la biología y las matemáticas. Y estudiando ingeniería forestal tuve la oportunidad como de adentrarme en el mundo de la ecología, pero al mismo tiempo de adquirir muchas otras herramientas de suelos, de sociología, de economía, etc. Uso los recursos y pues me empezaron a interesar los procesos de escalas temporales un poco más largas. Y ahí es donde termino haciendo como paleoecología, primero en sedimentos marinos, después en manglares en la isla de San Andrés. Y entonces ahí termino haciendo un doctorado en Alemania en paleoceanografía, o sea, me voy para el océano completamente. Y del océano pues entonces empiezo a entender el sistema climático como en una dimensión pues como realmente planetaria. Y ahí termino trabajando mucho con paleoclimas. Entonces desde 2010 regresé a Colombia y actualmente trabajo como profesora del Departamento de Ciencias Biológicas. Yo me veo haciendo lo mismo, me apasiona mucho hacer lo que hago. Las líneas de trabajo que tengo van a seguir siendo esas, pero probablemente cada vez con un tinte más como universal, más incluyente y más transdisciplinar. Probablemente tratando de consolidar equipos de trabajo más transdisciplinares alrededor de los temas que me interesan, de la ecología histórica, de cómo estos ecosistemas tropicales han respondido y han sido parte fundamental como de la historia de las sociedades humanas que han habitado en Colombia, en Norte de Sudamérica, como también interactúan con el clima, con las montañas, con los volcanes, etc. Entonces pues me veo sobre todo como en grupos de trabajo más transdisciplinares y haciendo una ciencia, llevando la ciencia un poco más como a la sociedad civil. Si yo le pudiera decir a Catalina cuando empezó su carrera en ciencia, yo pues tenía como una afinidad grande por la ciencia desde pequeña. Vengo de una familia académica más no científica necesariamente, pero entonces siempre tuve como la sensación que depositaba la confianza en mis colegas, en agentes externos. Y solo hace más o menos cinco años estoy como reivindicando mis propias posiciones y mis propias ideas, en el sentido de que justamente nadie puede hacer la ciencia que yo hago porque la ciencia que yo hago es el resultado de una historia de vida muy única y entonces esa singularidad de lo que yo hago es importante en sí misma y no depende necesariamente de que venga de afuera, que alguien me traiga las ideas de afuera, sino que las ideas están aquí y están adentro. Entonces que confíe un poco más en las ideas propias y en la singularidad de esas ideas. Lo importante pues es fundamental, primero es un asunto de número, ¿cierto? Somos más de la mitad de la población mundial y la representación no es igual en el mundo de la ciencia, o sea, necesitamos traer a la ciencia esa forma de ver el mundo que tenemos las mujeres en todos esos roles que nos toca vivir en el día a día. Las mujeres aprendemos a hacer las cosas y a vivir la vida de una manera muy particular y le podemos transmitir al quehacer científico muchas de esas cualidades como muy femeninas. Entonces hay características de la persistencia, de la resiliencia, de armar como redes de confianza o redes de acompañarse de que el quehacer científico sea un aprendizaje bueno para todos. No solamente, no quiero decir que no haya mujeres egoístas, por ejemplo, pero en general hay una tendencia más a las actitudes más colaborativas y yo creo que la ciencia se debería nutrir mucho de todas esas características. Por otro lado, pues las mujeres nos merecemos como el privilegio de poder pensar, de poder pensar esta sociedad, de pensarlas desde la ciencia, entonces no es solamente un asunto de que la ciencia necesita a las mujeres, sino que las mujeres necesitamos tener, apropiarnos de ese privilegio que significa pensar y generar nuevas ideas y nuevo conocimiento, porque la ciencia no es solamente inventar cosas nuevas, innovar, sino es la ciencia estructura el pensamiento y nos da herramientas para pensar el mundo y la vida de una manera distinta y este mundo necesita que todos lo pensemos, hombres y mujeres, de una manera distinta y estructurada. Entonces, es un privilegio que nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos y hay que seguir luchando porque sea un ambiente cada vez más equitativo, pero sin duda ni la ciencia ni nosotras las mujeres nos podemos dar el lujo de no hacerlo. ¡Gracias!